hola cocinillas bienvenido otro día más a mi canal canal de una chef en la cocina mira hoy vamos a hacer un muy guay vale es un vino especiado caliente así que para eso nos hace falta una botella o dos o tres lo que vayamos de vino de un buen ron esto es capitán morgan tiene es un ron dorado especiado azúcar blanca o morena está dorada la cáscara de la lima naranja limón tenemos clavos tenemos anís estrellado y canela ok eso es lo que nos hace falta así que venga vamos al lío mirar vamos a poner si vaya a hacer yo voy a hacer unos 75 centímetros de vino tinto pero bueno esto va al gusto vamos a hacer un sirope vale le vamos a poner unos 150 gramos de azúcar esto es azúcar morena pero es dorada vale ok le vamos a ir poniendo ahora también la cáscara de los cítricos vale vamos a ir cortando la naranja mirad qué rico el aroma cuando tú abres la naranja y la cortas así fantástico venga vamos cortando y vamos a ir sacándole ahora mismo todo su aroma y lo hacemos así vale aunque no veáis no caen gotas pero si cae toda la esencia es importante veis y esto lo echamos dentro así vamos a hacer con el limón también veis así despacito y buena letra lo que estaba diciendo antes el ron es no es un ron caramelo no es un ron dorado especiado vale de capitán morgan no estoy haciendo de promoción pero lo he encontrado y para esto me viene genial para esto y para más recetas que vamos a hacer con este ron bien ahora echamos la lima vale si tenéis lima si no pues nada lo que tengáis de cítrico en casa como si tenéis nada más que naranja en lo suyo porque es lo que más aroma suelta por lo menos no es que más aroma suelta pero la naranja le da su toque vale perfecto ponemos ahí y vamos a echarle de la botella de vino le vamos a echar un poquito no mucho porque lo que queremos hacer es un sirope y si le echamos toda la botella lo que va a hacer es que se va a evaporar todo el alcohol y desde luego nos vamos a coger el punto deseado que nosotros queremos venga vamos a dejarlo nada un par de minutos vamos a hacer un tipo de sirope ok que vaya cogiendo todo el aroma de los cítricos y del azúcar perfecto le vamos a echar el zumo de media naranja o de una naranja si quiere yo le voy a poner media así si le damos con un tenedor pues le sacamos más todo el jugo vale perfecto así va le movemos un poco y ahora van a ir las especias ya vale vamos a ponerle 5 o 6 estrellas de estas anisadas o anís estrellado como se diría miras aquí es mira que arte es que esto no puede ser bueno vamos a echarle unos cuantos clavitos de olor que son unos 5 o 6 no que atimemos tampoco nos vamos a pasar pero que es que le da un punto que no vea y le vamos a poner canela esta canela es diferente a la que vosotros a lo mejor compráis o tal esto es una canela que yo lo compro en las tiendas orientales es canela china y da un aroma exquisito lo compro en en bolsas grandes y me sale mucho más barato y tengo canela aquí para mucho tiempo yo mirad aquí ahora mismo voy a mover aquí un poquito más y ahora ya viene el vino aquí en él lo tenéis lo mejor 5 o 6 minutos haciendo el sirope y ahora viene todo el vino ok lo que vaya a echarle evidentemente si le echas más vino tenéis que cambiar la proporción de azúcar tendréis que echarle más para una botella y media por ejemplo de vino le podéis echar los 200 gramos de azúcar ok pero ya digo que eso va al gusto también de lo dulce así va a quedar muy dulce y va a quedar exquisito esto es el vino especiado típico de aquí de yuk o reino unido ok mirad así lo movemos un minuto casi no lo voy a dejar ni un minuto porque lo que no quiero es que se me va por el alcohol porque ya sabemos el efecto que queremos hacer en nosotros evidentemente esto es para adultos así que no digo la palabra exacta porque ya sabéis que aquí nos castigan así que para que no nos castiguen nada ni casi un minuto y lo saco ya y lo tenía a fuego medio bajo bien ahora es cuando se le echa el alcohol el alcohol no es lo que es el ron no pues nada aquí le voy a echar un buen vaso generoso esto tendrá más de 200 mililitros ya eso depende del punto que queramos coger nosotros por cc aconsejo el ron mira y este ron se lo encontráis por lo menos un ron dorado es más dulce le podéis echar el caramelo por supuesto pero este está especial está rico es precisamente a mí para esto me encanta esto o sea para esto para este tipo de recetas me encanta este ron especial es lo que quería decir bueno la hora de servir es una vez que le echamos el ron ya se puede servir ok el ron no se le debe de echar cuando estamos cocinando lo ya lo dicho porque entonces se va se va a poner al alcohol y eso no lo que queremos pues nada vamos a servir un vasito o una copa o una taza donde lo vayamos a poner yo lo voy a poner aquí en esta taza de té y no lo vamos a tomar pero vamos tal cual es sin dolor de muelas ni nada pues nada esto es un mull wine exquisito le vamos a dar por los filos con la naranja que le hemos sacado un poquito su juguito su aroma para que coja el sabor y cuando nos vayamos a tomar pongamos la boca o los labios en la copa y cojamos el saborcito de la naranja venga y vamos a probarlo en lo que toca fantástico esto está rico rico pero más que rico y además caliente en lo suyo para estos días de frío nos va a calentar el cuerpo y nos va a hacer sentir muy bien espero que este vino especial o muy guay os guste mucho dejadme los comentarios que os ha parecido y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego